Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión vamos a seguir con alguno de los capítulos de Life is Strange En realidad voy a seguir con la dinámica, se puede decir, de retomar series antiguas que no he terminado por mi flojera realmente Y creo que ya se me arregló la voz, porque probablemente si alguno vio el vídeo de ayer, que subí ayer, estaba con la voz hecho mal, estaba muy mal Pero bueno, en fin, vamos a continuar, que el último episodio fue aquí, episodio 2, un mundo feo Ah, creo que ya casi recuerdo, creo que No puedo creer que Rachel me ha hablado de esto ¿En serio tengo que memorizar todo esto? Gracias Rachel Pero yo no tengo que memorizarlo, ¿verdad? El historia empieza, la verdad, tenemos que... ya lo veremos ¿Eh? ¿Qué pasa? Nemos Dice, Nemos Unos sitios geniales ¿Dónde andas? Ya lo verás A ver Entonces Patas de bronce ¿Qué dice? Si falta maquillaje Hablaré conmigo O con el señor Ah, hablad conmigo O con el señor C.G. Si falta maquillaje Está re maquillada Ok, pintemos Cuando la vida te da lipstick Use it to tag shit Muerte Muerte Tragedia Eh Ah Ah We had it Ojo, logro Ok Que tétrico Pero bueno Diario Disfraces Me acuerdo que antes jugaste O traté de jugar este juego con mi computador antiguo Y era divertido Creo que cuando uno Tiene cosas Básicas realmente Es más divertido Tratar de jugar un juego Que no corre Y cuando uno ya tiene La posibilidad de jugar Todos Realmente O utilizar un computador de gama alta Por decirlo así Como por alguna razón Uno pierde como el Yo que sé El interés O algo así Yo antes de este juego Lo jugaba ni siquiera en 1080 Si, déjame hablar Ni siquiera lo utilizaba en 1080 Muy gracioso Pero en fin Parece que estoy tarde Como usual ¿Qué dice? Vestuario y maquillaje Listo a las 6 SG Ok Ajá ¿Y dónde debo ir ahora? Ah, debo salir, claro Entonces puedo salir por acá No, todavía lo leí Espejo, ya hice algo en el espejo No, 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 no No, 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 no Me toca salir Me toca salir Solo debo acercarme a Rachel Y decir mi frase Si, ¿no? ¿Rachel? ¿Rachel? Hablar, mirar, hablar ¿Qué? ¿Qué borde no? Engendraron una tormenta Al borde de un bocal rey Y sí, una tormenta de Puta madre A ver Ah, no, no era esta Ah, creo que sí Seguiría a desechar Y hacer sus Vámonos Tremble Mi espíritu Que era tan firme Tan constante Que este coilo No infectaría su razón Gritando Gritando El coilo está aquí Y todos los demonios Están aquí Porque el coilo está aquí Muy cerca Ah, ahora tengo que ir a alguna parte En serio Mirar Mirar La caja La piedra El barco Telón de fondo Yo creo que el barco, ¿no? Están aquí Oh, dice algo Ajá Dice algo aquí Dice algo aquí Ajá Ajá Vamos Mira el lugar Debo subir aquí Sí, debo subir aquí Por la isla Por la isla En horquilla En cuadrillas En pandillas En horquillas En cuadrillas Cuadrillas, ¿no? En horquillas Más que trabajar Más frases Más que trabajar Libertad Basta ya Igualdad Libertad Igualdad Libertad Yo creo, ¿no? Mi libertad Uh Sí, la tiene No Esto, lo más de todo No lo haré Eso no es su línea ¿No es? ¿Qué está pasando? Pero Tú te aseguraste Mi libertad ¿No? Nunca dije Qué adecuado Te Mi habit Mi habit Has been To keep Mi soul Well draped Most Loyal Spirit Companion And friend Is acting In my service Not replete With Excitement Amusement And delight Of course Mistress Most Truly It is so Mr. Key They're way Off script It's Magical It's Magical La emoción La emoción No es felicidad La emoción No dura La emoción No es felicidad La emoción No dura Yo creo que la emoción Thou still caret For my Plainest Self I have In my grass I will not Bend I will not See the flying Forth alone The envy Would be more Than I could bear Entonces Tengo que huir Venid conmigo Pues So come with me Is that not In thy power Spirit Take my hands Most faithful friend For but a little longer I beseech Continue In thy service To my schemes And when they are complete I swear to thee We shall fly Beyond this isle The corners of the world Are mere prologue I'll seek To make thy happiness So great That in the name Of liberty is for God What sayest thou To my most hopeful wish? Dig a sound Dig a sound I am Humble No problem What the hell Just happened Was that real? Shake it off Come on We'll visit Caliban My slave Tis a villain Sir I do not love To look on He does make our fire Fetch in our wood What ho Slave Caliban Come forth I say On As we could do As air My mother Brushed Thou poisonous Slade God By the devil himself Filth as thou art I have lodged thee In mine own cell Till thou didst seek To violate the honor Of my child Shit He's crying Fetch us in fuel And be quick So slave Hence Fuck you Okay Okay Where should this music be? In the air? Or the earth? Oh thank god This play is Super intense What is it? A spirit? It carries a brave form But Tis a spirit No wench It eats and sleeps And hath such senses As we have I will resist Such entertainment Put your sword Traitor Do you love me? Oh heaven Oh earth Bear witness to this sound I beyond all Verdad que Este juego Tenía La mayoría De la música De este juego Están con derechos De autor Jaja His tears Run down His beard Like winter's Drops From Eve's Of Reeds Go Release Them Ariel My charms I'll break Their senses I'll restore And they shall Be themselves Now my charms Are all Overthrown And what strength I have's Mine own Pray Release me From my bands With the help Of your good hands Bravo Woohoo Hoorah 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 La baila a buscar Wasn't that fun? You're so dead Yeah? How dead? Hella dead ¿Y quién es esa de blanco? Oh, creo que esa es la mamá de Chloe Oh my God Aún se sigue quemando Digamos, el cerro ¿Por qué sigue habiendo fuego? ¿Por qué sigue habiendo fuego? El fate de nuestra producción Rests upon your Slender shoulders I've never had an experience Like that on stage Oh, no, 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 no. Uff, se me apagó el control Uff, se me apagó el control Uff, creo que estoy Justo muy feliz que está terminado Las últimas 12 horas han sido Fíjate Tengo un poco de miedo Uy, te he caído de mierda por todos lados Ahora mismo no estoy tan mal Ok, el todo el show fue bueno Admitiré Ha sido mágico Decir alguna chorrada, coger la mano A decir algo dulce No, es Chloe ¿Qué más esperas? ¿Qué piensas? ¿Puedo correr de la mano para ser una actriz? Vamos a ir ¿Por real? ¿Por real? ¿Puedo correr de la ciudad y no mirar de vuelta? Como dije la noche, vamos a hacer ¿Puedo correr de la noche? ¿Qué? ¡Sí! No sé ¿Y el dinero qué? ¿Y nuestros padres? Vale, tú ganas. Yo diría tipo, ¿y el dinero qué? ¿Nuestros padres? También. Vale, tú ganas. Si fuera Chloe. La carretera a Nueva York, Los Ángeles. Nueva York. Poder. Obviamente. Me encanta esta hora del día. ¿No te parece que esto es posible? ¿No te parece que todo es posible? En realidad creo que no se refería a que era verdad, ¿no? Si no te lo dices, es... Es simplemente me hace sentir como mierda que esta vida que estás describiendo no va a suceder. ¡Por la mierda! Nunca he estado más seriosa en mi vida. Chloe, ¿qué es lo que te gustaría convencerte? Uh, esta es una decisión... Tu pulsera, un beso, un tatuaje. ¿Un beso? Chloe le gusta a Rachel, así que... Un tatuaje sería... Yo creo que un tatuaje. ¿No lo puedo dejar aquí? A ver... Bueno, no sé cuántos verán este video, pero me gustaría interactuar. No sería mal. Aquí se toman decisiones bastante puntuales. Tipo un capítulo donde se pueda subir eso y que ustedes decidan, pero no sé si alguien más verá esto. Lo dejaré así. Ya si alguien más pone un comentario al respecto de este final, si alguien llegó hasta acá, que decida alguna de las tres opciones. Yo por ahora voy a ir dejando esto aquí. Así que espero que les haya gustado este video. Si fuese el caso, déjenme solo a ver que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos. Y estoy quemadísimo, así que voy a bajar un poco la luz. Como eso, como les dije, que me ayuda mucho a seguir haciendo los videos. Suscríbanse y apreten la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y a YouTube les avise, les avise digo, de que subo un video y así. Y como ya saben, aquí a los costados les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción. Probablemente, como tarde tanto tiempo en subir esto, les voy a dejar el último video que subí de este precisamente, para que se vayan conectando con la historia. Y ahí abajo estará mi canal para que se suscriban directamente ahí si no lo hicieron anteriormente. Sin más que decirles, nos vemos hasta un próximo video. Chao, que estén bien.